Hola chicos, el desarrollador de Warrior Slayers ha subido otro EGMES, posiblemente para el evento, Teunt. Del 10 al 14 de marzo el creador estará lanzando un nuevo limitado gratis con 250 copias todos los días como cuenta regresiva para el evento Teunt. Mañana se estará lanzando el primer huevo a las 2 pm EST. Aquí verán el horario, el creador dijo, que puede variar. Mañana el creador y lo estará lanzando este artículo a las 4 pm EST. No ha dicho si será gratis o robux, o sea para reclamar o quizás en misión, igualmente les dejaré el twitter del creador en la descripción del video. Nuevos códigos para las experiencias dance y AFK caducará en algunas horas. Nuevos limitados gratuitos ya disponibles. Roblox está presentando problemas en los serbios. Esperemos y todo se solucione lo antes posible. ¿Has tenido algún problema?